Tome en cuenta que se han realizado cortes escalonados a la circulación a través del eje central Azarocárdenas para quienes poseen de la avenida Doctorio de la Loza y concretamente a la altura de la calle de Independencia donde todos los vehículos pues son desviados y esto se debe en gran parte al bloqueo que mantiene un grupo de manifestantes ellos son de la comunidad Triquis de Tierra Blanca, Oaxaca, desplazados los cuales mantienen un plantón sobre avenida Juárez y el eje central Azarocárdenas el día de hoy han decidido intensificar sus movilizaciones y cerrar el eje central Azarocárdenas esto debido a que las autoridades pues simplemente no les dan una respuesta ellos van a permanecer en este lugar hasta que las autoridades se acerquen y les brinden alguna alternativa mientras tanto incluso el sistema de transporte trolebus se encuentra varado debido a este bloqueo para Capital Media informó Juan Manuel Padilla